Creo que tenemos equipo para estar peleando el torneo y creo que hicimos un muy buen partido hoy y bajamos como decía el puntero. Nosotros pensábamos que iba a ser más peleado el partido, Monumental tiene un muy buen equipo, un equipo muy joven, pero con la experiencia de la jugadora nuestra creo que lo sacamos adelante el partido. ¿Están para ser protagonistas como en la apertura? Ahora se nos tiene que dar uno o dos resultados a esperar, pero sí, yo diría, no vamos a perder la fe hasta la última fecha y esperemos jugar una final como el torneo pasado. Creo que tenemos un muy buen plantel, por ahí tenemos muchas jugadoras con experiencia, que la mayoría de los equipos son equipos jóvenes, nosotros tenemos jugadoras con mucha experiencia y creo que eso también es lo que nos da la pauta, va a estar peleando ahora este torneo también. ¿Vienen de ganarle a uno de los punteros y se prenden en el campeonato? Sí, sí, la verdad que sí, lo estamos peleando porque se nos fue una fecha importante, aflojamos y bueno, dimos lo mejor pero no pudimos. Un partido medio complicado al principio, pero yo soy nueva en el equipo, ya el segundo partido que vengo a disputar, vengo de la liga peruagense, y nos estamos conociendo con las chicas, pero bastante bien estamos en la lucha y queremos ganar el campeonato. ¿Qué análisis hacés de esta goleada? Y la verdad que veníamos de una mala racha, no sé si jugábamos mal, pero no podíamos encontrarnos en la cancha y la verdad que esto nos ayudó a mejorar, a fortalecernos e ir para adelante. Muy positivo, muy positivo porque desde el primer partido cuando jugamos contra argentinos, el arbitraje era malísimo, no nos cobraron un gol que era el empate y era un partido fundamental, era ganarlo o empatarlo, pero bueno, se nos fue de las manos y con esta goleada que se nos dio hoy estamos muy entusiasmadas y queremos que podamos dar batalla. Vamos a tratar de dar lo mejor y bueno, si este campeonato no se nos da, ir para el próximo, para la final. Le tengo toda la fe del mundo a las chicas y creo que vamos por un camino con compromiso y compañerismo y vamos a llegar lejos.